... Invitado por la cooperativa Guillermo Lehmann, estamos nuevamente acá con el ingeniero Etinot. Bueno, nuevamente nos encontramos en aquella jornada fantástica que hicimos con la gente de Spidagro. ¿Cómo es el presente hoy? ¿Qué podemos decir sobre el tema de uso fitosanitario? Bueno, esto es la gran premisa hoy que arrancamos con el buen uso de los productos agroquímicos. Es decir, es requerimiento fundamental el saber manejar los productos y poder aplicar toda una tecnología moderna que arranca con el empleo de productos antideriva hasta trabajar seleccionando el tamaño de gota apropiado para que las derivas sean las mínimas posibles. Para lo cual manejar también las condiciones ambientales y todo esto son conocimientos que tiene que tener la persona que está encargada de hacer la aplicación. Y esto es fundamental. Por eso será tan importante el desarrollo no solo de la receta para la compra del producto sino también de la receta de aplicación que tendrá que ser expedida por un ingeniero agrónomo en la cual se aclaren todas las condiciones y todos los cuidados que deberá tenerse para el manejo de determinados agroquímicos que son los que él está recomendando para el manejo de una plaga determinada. Ahora, esto es un problema que hace al conjunto, es decir, lo público o lo privado, ¿no? Todos, todos estamos comprometidos en esto porque realmente es algo que nos preocupa. Hay una frase que yo utilizo siempre que es para denostar algunas cosas que se dicen. Para ni para nosotros, ni para los productores, ni para los aplicadores un quintal de trigo o de maíz o de soja vale más que una vida. Así que tontos seríamos de descuidar este tipo de cosas y trabajar seriamente para que las tecnologías de aplicación sean realmente aplicadas y llevadas adelante concienzudamente. Y de esa manera ganaremos en seguridad y tranquilidad para todo el mundo. Por último, ingeniero, para que por allí el oyente que no tiene que ver con esto pero que quiere saber, un analgésico, uno es bueno, pero si lo tomamos en demasía puede traernos inconvenientes. Exactamente. Y cuando subimos la categoría del analgésico y pasamos a un psicofármaco, con mayor seguridad. Y bueno, los productos agroquímicos, todos, están graduados toxicológicamente. Desde la banda verde va pasando por bandas de distintos colores, azul, amarillo, hasta llegar al rojo. Y el rojo nos está indicando un producto de alta peligrosidad que hay que manejarlo con mucho, extremar los cuidados para manejarlo. Estos productos, banda roja, generalmente no se usan en el campo. Se usan a lo mejor en una planta de silos, pero no en el campo. Pero no importa. Estos productos todos los tenemos que manejar con cuidado. Igual que un psicofármaco, de la misma manera. Prestar atención y respetar las instrucciones en un caso que el médico da y en el otro el ingeniero agrónomo que instrucciones da. Bueno, un gusto, respeto su tiempo y muchas gracias por esto. No, al contrario, ha sido un placer. Y solo me resta decirles que el Ministerio de Agricultura ha lanzado unas pautas con unas distancias estimadas de 100 metros para aplicaciones terrestres y 200 metros para aplicación aérea, que ha surgido no de una idea unipersonal, sino de 13 instituciones que estuvieron trabajando mancomunadamente para llegar a establecer estos tipos de distancias.